Un tema de los que hemos estado trabajando Lo traemos desde San Luis Potosí Y es todo un éxito El tema nos dice Hoy ya lo escuchaste El tema nos dice La cumbia de mi ranchito Estos son Nos voy a tras cumbia Estos son Así lo hemos iniciado hoy El sonido está de mí Estos son Los maestros cumbia Hoy Santiago te adistengo Saludos especiales Para mi padrino Jorge Saloso Con ritmo y con sabor Los maestros cumbia Cumbia de mi ranchito Y grabando este veto Mi carnalito Mafia Junior Gracias por el apoyo Estos son los maestros cumbia Cumbia de mi ranchito Hoy Santiago te adistengo Y Chivo Mayor Sonido está de mí Ritmo y con sabor Tengo un maestros cumbia Cumbia de mi ranchito Hoy La voz de Tercio Peluche En cabina El chiva mayor La voz de Percio Peluche La voz de Percio Peluche La voz de Percio Peluche